En Nicaragua ha sucedido una masacre a un ritmo superior que la que ha habido en Venezuela en los últimos años. Se ha hecho el análisis que en Venezuela 150 personas murieron el año pasado en 5 meses de protesta y en Nicaragua llevamos en 3 meses de protesta 300 personas muertas, ¿verdad? Entonces estamos hablando de un nivel de represión impresionantemente sangriento, ¿verdad? En ese sentido también estamos dando seguimiento a la situación relacionada con otra forma de represión que es la criminalización del derecho a protestar. En ese sentido ustedes saben y ustedes mismos han reportado toda una serie de acciones de persecución, de acoso, de amenaza en contra de las personas que de una u otra forma han apoyado las manifestaciones o las protestas. Incluso sabemos que hay personas que están siendo amenazadas por el simple hecho de que en las redes sociales le han dado me gusta o han compartido algún tipo de mensaje de solidaridad o respaldo a las protestas. Entonces es bastante la población que está sufriendo amenazas, pero ya la amenaza se está reflejando en lo que nosotros hemos llamado la criminalización del derecho a protesta. Que significa que las personas que han estado protestando están siendo perseguidas para ser procesadas judicialmente, ¿verdad? En este sentido nosotros a este momento estamos dando acompañamiento a 120 personas que han sido detenidas, que han sido acusadas en los tribunales penales, en los juzgados penales, y que nosotros les estamos dando el debido acompañamiento.